Viento Viento, tú que viajas por el mundo si la ves Dile que aún la quiero y sigo fiel Fiel a sus caricias, su perfume y su desnudez Viento, si supieras cuánto amo yo a esa mujer Viento Viento, cuéntale que soy sin ella un hombre gris Dile que vivir sin ella no es vivir Renuncié a todo por seguirle pero ya lo ves Se voló del nido para nunca más volver Vive en mí Vive en mí Flota en mi pensamiento, ella es luz, es tiempo Vive en mí Vive en mí Cada uno de sus besos y el mejor momento vive en mí Viento 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 Tú que viajas por el mundo si la ves Dile que aún la quiero y sigo fiel Viento Viento Si supieras cuánto amo yo a esa mujer Vive en mí Vive en mí Como el fuego en un niño, el pez en el agua, vive en mí Vive en mí Como gota de rocío sobre flor silvestre, vive en mí Vive en mí Flota en mí Flota en mí Flota en mi pensamiento, ella es luz, es tiempo Vive en mí Vive en mí Cada uno de sus besos y el mejor momento vive en mí Vive en mí Como el fuego en un niño, el pez en el agua, vive en mí Vive en mí Como gota de rocío sobre flor silvestre, vive en mí